¿Cierto que usted me quiere más que ella? ¿Qué hace esa chandosa aquí? Me está haciendo compañía un rato. Y me he dicho que no meta esa pulgosa a la habitación. Fresita más que mi mascota, es mi amiga y compañera. Simplemente una perra, no es su amiga. Cansada de esa perra pulgosa. Hija, por favor. ¡Esto ya es el colmo, mamá! ¿Qué le pasa, hija? Saque a esa perra pulgosa de acá del comedor. Estamos comiendo. Esa perra asquerosa, que salga a comer a la calle. Ese perro mugroso como usted lo llama, es parte de esta casa y de esta familia. Definitivamente, mamá. Usted con los años está perdiendo la razón. Los perros son simplemente animales, no hacen parte de ninguna familia. Usted no sabe lo que dice. Que sea la última vez que la veo montada aquí en el comedor. La hora que desaparezca de la casa. Perra mugrosa. Espero nunca volverla a ver. Hasta nunca. Perra asquerosa. Presita, ¿dónde está? Es hora de su comida. ¡Qué raro! ¿Dónde estará? ¡Esa perra mugrosa no va a aparecer jamás! ¡Fresita! ¡Fresita! ¡Mamá! ¿Qué busca? ¡Fresita! No la encuentro por ningún lado. Seguramente debe estar por ahí escondida en algún lugar. Pero lo extraño es que ella sabe que esta es la hora de su comida. ¡Mamá! ¡Es un perro! Los perros no conocen de rutinas. Los perros saben más de lo que usted cree. ¡Ay! ¡Por favor! Por favor, ayúdeme a encontrarla, ¿sí? Sí, claro, mamá. Yo le ayudo. Mamá, se le va a enfriar la comida. No tengo hambre. Tiene que hacerlo por su salud. Extraño mucho a mi fresita. Mamá, ya acéptelo. Ese animal se fue. Ella sería incapaz de hacerme una cosa así. Mamá, tiene que salir de esa depresión. O podría terminar en un hospital. Usted no entiende que mi fresita era mi compañera. Que me daba la compañía que usted me negó. Mamá. Yo quiero... Estoy segura que usted le hizo algo a mi fresita. Mamá, espere. Mamá. Mamá, coma un poquito. Coma, mamá. No quiero, no quiero. Un poquito, mamá, un poquito. No, no. No puede ser. Es mi fresita. Es imposible que haya encontrado el camino de vuelta a casa. Los perros también tienen memoria. Ay, mi fresita. Ay, mi fresita. Bienvenido a casa, ofrece. Si nunca has tenido un perro, jamás sabrá lo que es recibir amor incondicional sin necesidad de dar nada a cambio.